Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Yo era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Yo era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Abrázame, nena, nena Quiereme, nena, nena, tócamene Nena, nena, bésame, 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 amor Abrázame, nena, nena Quiéreme, nena, nena, tócame, nena, nena, bésame, bésame, bésame Apriétame, séusame con tus besos, sí, dibujame una sonrisa, amor Regálame tu ternura, amor Acércate, quiero sentir tu corazón Lleando mis penas con pasión, buscando el sonido de mi voz Abrázame, nena, nena, quiéreme, nena, nena, tócame, nena, nena, bésame, bésame, bésame Abrázame, nena, nena, quiéreme, nena, nena Nena, 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 bésame, 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 bésame Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de entregarte todo mi calor Tengo, tengo tantas ganas de llenarte toda mi pasión Tú me enseñaste, tú me acostumbraste A tenerte tantas ganas, a tenerte tantas ganas A tenerte tantas ganas, mi amor Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Y que todos los chicos la miran, porque está quemada Esa minifalda cortita, mera escotada Y cuando la mira se nota, es apasionada Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Ella es todo lo que yo quiero Me ofrecías todo tu amor Me ofrecías todo tu calor Me ofrecías todo, me ofrecías Yo no lo quería, pero me falló Y tu boca a mí me provocó Y tu piel a mí me provocó Y tu cuerpo como provocó Como me embriagó Todo me falló Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces no me vas a atrapar Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces no me vas a atrapar No era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí O eras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes olvidémonos todo, no ha pasado aquí nada Elizabeth, dime cuando te vas, dime cuando nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Elizabeth, dime cuando te vas, dime cuando nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar ¡Gracias! 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 No hay que dejar, nada para mañana Recuerda, trabajamos y muchas esperanzas Lo lograrás, hay que tener confianza Avanza, no te detengas y avanza Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo Avanza, no te detengas y avanza Porque es más lindo ganar cuando comienzas con nada No hay que tener confianza Dime mujer, dime mujer Si hay sangre, hay sangre en tus venas Oh, arena, arena, arena Oh, 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 arena Oh, 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 qué pena Dime mujer, dime mujer Si hay algo que late tu izquierda Oh, hueco relleno de piedra Oh, 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 de piedra Oh, 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 qué pena Hay arena en tus venas, nena El desierto ya te contagió Hay arena en tus venas, nena Ya la sangre se te evaporó Hay arena en tus venas, nena El desierto ya te contagió Oh, 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 hay arena en tus venas, nena Hay que hacerte una transfusión Fría Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Una noche cualquiera Buscaré la manera De que otro ocupe tu lugar Se te nota distinta Ya no eres la misma Pienso que ya no tienes Nada más que dar Y si espero me haces pensar Que la cosa se empieza a enfriar Y yo sé la razón Se enfrió nuestro amor Ahora solo te resta malestar Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Música 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 Siento Mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas Cuando me das Tan solo una caricia de amor Música Siento Siento Que algo se enciende Dentro de mí Que fuerza extraña Hay dentro de ti Que siento fuego En el alma Fuego Fuego Me quemas como el fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo Fuego Fuego Me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Música Música Sospechas de mí Amigo mío Se te olvida que yo Soy tu hermano mayor No soy solo tu amigo Como eres capaz Amigo mío Amigo mío Que por una mujer Tú me vas a entender Que olvide lo vivido No ha pasado nada Nada, nada, nada Entre ella y yo Entre ella y yo No ha pasado nada, nada Todo es tu imaginación Tu imaginación No ha pasado nada, nada, nada Entre ella y yo Entre ella y yo No ha pasado nada, nada Todo es tu imaginación Tu imaginación Cada amanecer yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Duermes tú con él y no eres feliz Y en tu soledad, ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábanas Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábanas Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Duermes tú con él y no eres feliz Y en tu soledad, ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, yo te amaré Yo te amaré Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va muriendo y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mi día y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Un encuentro casual entre tú y yo, tú y yo Desperdó mis ansias, deseo de vivir, de vivir Esa dulce mirada de ti me atrapó, atrapó Y sentí el fuego ardiente del amor que nació Hoy volveré a verte y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Hoy volveré a verte y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Charap, charap, me enamoré de ti Charap, charap, me enamoré Me enamoré de ti Vamos a bailar Yo te di la ilusión De mi corazón Yo te di el calor de todo mi amor Me quedó el dolor de tu falso adiós Por creer en tu amor que me confundió Yo te di la ilusión Yo te di mi ansiedad y mi sueño de amor Yo te di la pasión que se vive de a dos Yo sentí el sabor amargo que dejó Esa tarde que tu amor, el mío se marchó Vuelve mujer Te extraño tanto que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando de locos deseos De verte otra vez Vuelve mujer Te extraño tanto que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando de locos deseos De verte otra vez Mientes 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 Siempre tú mientes Mientes Te gusta mentir Siempre Tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mientes Qué bien que mientes Mientes Tú sabes mentir Siempre Tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mentirosa mentir Mentirosa mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos Me atrapó Mentirosa mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos Me atrapó Me atrapó Yo sé Que a vos Me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar Que yo no sé amar Que solo sé besar Yo sé Yo sé Yo sé que vos Pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar Que solo sé besar Ey tú Ey tú ¿Qué te piensas del amor? Ey tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey tú Que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Ey tú ¿Qué te piensas del amor? Ey tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey tú Que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Yo sé que a vos te hablaron más de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos te pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? Cuidado, cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huellas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo muera Porque ya una vez de ella me enamoré Y no le importó, se fue sin decir por qué Se fue y me dejó, con el corazón echó pedazos Pero ella siguió, buscando el amor en otros brazos Cuidado, cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huellas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Cuidado con ella, cuidado con ella Mientes como todas, inquies como todas Ríes como todas, lloras como todas Eres como todas, eres como todas Las mujeres Mientes como todas, inquies como todas Ríes como todas, lloras como todas Eres como todas Eres como todas Las mujeres Yo me enamoré Yo me enamoré una vez No me volveré a enamorar Porque cuando te enamoras Se ríen los demás Sé que te creí una vez Y ahora me vuelves a mentir Ríes con que lloras, mientes Pero es igual a las demás Mientes como todas Líes como todas Lloras como todas Eres como todas Eres como todas Las mujeres Mientes como todas Líes como todas Lloras como todas Eres como todas, eres como todas las mujeres Estoy aquí, junto a tu puerta, esperando que al fin me recibas Después de todo cuente ambos la culpa, así es la vida En cambio yo, lo reconozco, sé que mereces una explicación Sé que actuamos como un animal, te pido perdón Pensé mujer, aquella noche, sembré tu cuerpo toda mi pasión Y hoy asustada no quieres ni verme, por mi actuación Ya ves mi amor, en tus entrañas crece un hijo mío Te cuidaré con todo mi cariño y comprensión Y en cuanto a ti, no te abandono, te llevo conmigo Para brindarles a los dos mi abrigo Hogar y amor Ya ves mi amor, en tus entrañas crece un hijo mío Te cuidaré con todo mi cariño y comprensión Y en cuanto a ti, no te abandono, no te llevo conmigo Para brindarles a los dos mi abrigo Hogar y amor Esa negra canamba no quiere bailar No quiere bailar Y si baila conmigo la voy a enamorar La voy a enamorar La voy a enamorar Y la voy a tropear Y la voy a morder Y la voy a besar Y me dicen los hombres que buena está Por lo bueno que tal no la voy a enamorar La voy a enamorar La voy a enamorar Y la voy a tropear Y la voy a morder Y la voy a besar La voy a enamorar Y la voy a tropear Y la voy a morder Y la voy a besar Me gusta esa faldita que tu siempre te pones Ay oye mamacita no uses pantalones Cuando vas caminando con esa chulería Se va subiendo todo que pierdas mamamita Ay que chula te queda la faldita Ay que chula te queda mamacita Ay que chula te queda la faldita Ay que chula te queda mamacita Si Cuando tu te la pones los hombres en la esquina Te van chequeando toda y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo mirar entera esa pierna tan gordita Ay que chula te queda la faldita Ay que chula te queda mamacita Ay que chula te queda mamacita Esa faldita que tu te pones A mi me encanta no te pongas pantalones Esa faldita que tu te pones A mi me encanta no te pongas pantalones Ay que chula te queda mamacita Ay que chula te queda la faldita Ay que chula te queda mamacita Ay Esa faldita que tu te pones A mi me encanta no te pongas pantalones Esa faldita que tu te pones A mi me encanta no te pongas pantalones Ay que chula te queda la faldita Ay que chula te queda mamacita Ay Ay que chula te queda mamacita ¡Gracias!